Hemos aprobado en la Comisión de Salud un proyecto de ley fundamental para rebajar el precio de los remedios. ¿En qué consiste? Que la Central Nacional de Abastecimiento, organismo del Estado, que es quien compra a nombre del Estado a todos los laboratorios, a todas las distribuidoras de medicamentos, y que actualmente solo lo hacía para hospitales y consultorios, ahora le hemos dado la facultad, no solo para las farmacias de barrio poder intermediar, sino que para todas las farmacias de Chile. Es decir, farmacias independientes, de barrio, microcadenas, cadenas, todas van a poder adquirir 500 medicamentos de uso esencial para los chilenos a un muy bajo precio, que va a significar, y esto es histórico, la fijación de precio por parte del Estado a esos productos, esos 500 productos que ahora, a contar de esta ley, van a estar incorporados en cualquier farmacia de Chile. Un antibiótico, una hormona, un analgésico potente, un suplemento alimenticio, todos aquellos productos de uso esencial que la Senabas compra a muy bajo precio, también se va a traspasar al usuario ese bajo precio, reduciéndolo drásticamente a partir de la vigencia de esta ley. Hay una gradualidad que yo mismo he propuesto, que ha sido acogida por unanimidad, que significa que dentro del primer año, vale sido 2020, las farmacias independientes, todas, y las microcadenas zonales o regionales van a acogerse a este convenio para bajar de inmediato esos precios. Y en 24 meses, o sea, hasta el año 2021, a más tardar, todas las cadenas de Chile van a estar en la misma condición de rebaja obligatoria del precio, porque se les va a fijar el precio, finalmente por el Estado, para esos 500 medicamentos esenciales que el Estado a su vez les ha comprado a ellos a un precio infinitamente inferior al del mercado. Por lo tanto, estamos satisfechos porque esto busca el propósito final. No seguir afectando el bolsillo de la gente, bajar los precios desde el Estado con fijación y regulación para todas las farmacias de Chile y hacerlo en lo inmediato para todas las farmacias independientes y de barrio y en no más de dos años es para el total de las farmacias de Chile. Esto es inédito, esto lo produce el estallido social porque es un momento distinto para Chile y por fin el gobierno se ha abierto a regular y fijar precios de remedios en nuestro país, un bien esencial, pero que hoy día estaba solo regulado por la ley salvaje del mercado.